Un vídeo difundido a través de las redes sociales que muestra a una mujer que acosa a los hombres que pasan por el mercado de pulgas ubicado en la exterminal de Tucumán en Argentina. Lo que pareció ser una broma se convirtió en un delito en un espacio público a pocas cuadras del microcentro de San Miguel. La mujer levantó su blusa y mostraba su abultado abdomen contoneándose sugestivamente al ritmo de la música. Cuando un hombre pasaba caminando cerca de ella, la mujer extendía su brazo y les tocaba. Los hombres se iban de largo e ignoraban el bochornoso acto de la mujer. El único hombre que se salvó fue uno que lleva a un bebé en brazos.